En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Nosotros hemos sido engendrados a la vida divina gracias al bautismo. Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento del que habla Jesús en el Evangelio. Y al ser injertados en la vida divina, el Señor nos hace hijos adoptivos suyos, y por lo tanto herederos al reino de los cielos, a todos esos dones que corresponden a los que son hijos de Dios, y que aquí gustamos anticipadamente en la tierra mediante los sacramentos, y de esos dones disfrutaremos plenamente cuando estemos con Dios en el cielo y le veamos cara a cara. Aquí vemos a Dios, pero veladamente, tocamos a Dios, pero veladamente, disfrutamos del amor de Dios, pero velada o parcialmente, allí en el cielo disfrutaremos plenamente del amor de Dios, sin interrupción y sin nada que pueda privarnos de ese amor que llene nuestro corazón de alegría desbordante. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es luchar por no alejarnos del Señor. Cristo instituyó a la Iglesia con sus sacramentos, no para los perfectos, sino para los débiles, para aquellos que queremos amar a Dios, pero somos débiles y tropezamos. Y por eso hemos de buscar ese equilibrio que nos haga intentar amar a Dios por encima de todo. Y que cuando hemos caído, no nos cueste poner en manos del Señor nuestra vida. Cuando uno ha tropezado, corre el riesgo de pensar, está todo perdido. Pero entonces te tienes que preguntar, ¿y a mí por qué me duele caer? ¿Me duele caer porque le hago daño a Dios, porque como Dios Padre que es, no le amo como Él se merece? ¿O me duele por mí? ¿Me duele porque no he sido capaz? Porque por más que me he esforzado, al final la realidad se impone y mis fuerzas que son tan pobres y débiles no han podido resistir. Y entonces me siento mal, pero conmigo. No me siento mal porque le hago daño a Él, como el hijo de la parábola del hijo pródigo. El hijo pequeño, ¿por qué vuelve? No vuelve porque después de realizar una conversión interior dice, ¿cuánto sufre mi padre? Vuelve porque no tiene que comer. Y entonces recapacita, porque se ha encontrado con la realidad, no tiene dónde caerse muerto, como dice el refrán, y entonces se pregunta, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo? Pero ahí no hay amor hacia el padre, ahí hay necesidad personal. ¿Cuántas veces nos ocurre esto? Caemos, tropezamos y nos duele porque nos ataca nuestra soberbia, porque no hemos sido capaces de resistir, porque nos hicimos unos planteamientos, unas metas, unos objetivos y no hemos podido llegar a ellos. En el fondo es soberbia. A nosotros nos tiene que doler hacerle daño a nuestro padre Dios. A nosotros nos tiene que doler que no hemos amado a Dios como él esperaba, que no ha recibido el Señor aquello que como padre merecería recibir. Y por lo tanto, volvamos. Volvamos significa no tengas miedo. El Señor te conoce, te ama, porque te conoce y te ama envió a su hijo al mundo, porque sabe tu pobreza y necesidad, permitió que su hijo pagara desde la cruz la deuda contraída por tu pecado. Una vez ha vencido el demonio, porque has claudicado ante la tentación, que no venza dos veces porque vuelves a tropezar contra la soberbia. Y en lugar de levantarte y decir, Señor, sí, soy pobre, estoy herido, pero vuelvo porque te necesito. En lugar de eso, ¿cuántas veces nos alejamos del Señor? Y le hacemos daño. Le hacemos daño porque Dios es el Padre, que sufre por nosotros, que no nos merecemos su perdón. Es verdad, pero Él nos lo quiere dar. Y porque quiere darnos ese perdón, está esperando que vuelvas. Humildad. Cuando sea elevado en la cruz, dijo Jesús, atraeré a todos hacia mí. Mira la cruz de Cristo y en esa cruz encontrarás la verdad que ilumina tu vida y también que sana tus heridas. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.